Bienvenidos a interbolivia.com Muchos nos han escrito de que quieren que incluyamos los podcast que realizamos en las otras redes, así que desde hoy estarán disponibles también en esta plataforma de YouTube y Facebook. Te agradecería que los compartas, eso nos ayuda muchísimo para seguir trabajando. Empecemos. Melisa Ibarra publicó en sus redes sociales, luego de ser oficialmente una prófuga de la justicia, que prefirió la clandestinidad que tener que enfrentar a los hechos que la involucran. El gobierno intenta acusarme de algo que no cometí. La activista y comunicadora es acusada de encubrimiento, ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa. Ayer la Fiscalía determinó su aprehensión. La activista y comunicadora Melisa Ibarra aseguró este miércoles que es víctima de una historia armada y que el gobierno busca acusarla por delitos que según ella no cometió. Soy víctima de una historia armada, soy perseguida política. Ya verán la trama que están inventando y se darán cuenta que el gobierno intenta acusarme de algo que no cometí, publicó Ibarra en su cuenta de Facebook. El martes se liberó una orden de aprehensión en contra de la expresentadora de televisión, ya que el Ministerio Público la investiga por encubrimiento, ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa. Además denunció que seguidores del Movimiento al Socialismo, Más, acosan y persiguen a su hijo para quien solicitó garantías a instancias de derechos humanos. A mi hijo lo están persiguiendo y acosando los aparatos represores del Más. Solicito garantías a los organismos internacionales y de derechos humanos. Dejo escrito que cualquier atentado contra mi hijo y mi familia será responsable el gobierno antidemocrático y represor del Más, afirmó Ibarra. La activista debía comparecer a las 10 de ayer en el Ministerio Público. La expresentadora de televisión tenía que prestar su declaración informativa y, ante su ausencia, se emitió un mandamiento de aprehensión. Una víctima anónima acusa a Ibarra de estar vinculada a una supuesta organización delictiva de falsos policías, la apunta de extorsionar a víctimas durante la cuarentena rígida en la zona sur de la Ciudad de La Paz, en 2020, según Urgente. En el caso está también involucrado el exjefe de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, DIPROVE, de La Paz, Coronel Gustavo David de la Torre González, quien fue aprendido. Luego de su alegato en las redes sociales, apareció un audio que complica su situación legal de Melisa Ibarra, la activista admitió que mintió sobre robo de su vehículo. En las últimas horas se conoció un audio que complica la situación legal de la activista, Melisa Ibarra, involucrada en un hecho de extorsión, abuso de poder y uso indebido de uniformes policiales durante marzo del año 2020, cuando un grupo de personas con uniformes policiales, granadas de gas y otros a bordo de su vehículo extorsionaban a ciudadanos en la zona sur de La Paz que no acataban las restricciones de la cuarentena. En el audio Ibarra reconoce que mintió respecto al robo de su vehículo para no verse involucrada en los hechos delictivos que fueron denunciados, pero además admite que la persona que fue identificada al mando de su motorizado tenía llegada al coronel Gustavo de la Torre y que era el que le brindaba protección durante el gobierno de Áñez. Y ya, habrá ese hecho que pasó con mi auto, donde también hizo uso de poder, con la gente de, no me acuerdo, gente de, del barrio ese, ¿no? Al final la costalera creo que por ahí ha pasado. Yo no puedo contradecir mi declaración de robo. O sea, yo me estaría suicidando ahí. Claro. O sea, yo no puedo decir, no, ¿saben qué? Lo siento, no era así. ¡No! Me robaron mi auto para encontrar el huevón, este, eh, si tú sabes quién es el huevón que estaba esa vez, perfecto. Decirle a los vecinos y listo, ahí tienes 100 personas más que te van a apoyar. O sea, mi abogado me echó, no puedes decir, ay, no, perdón, he mentido. Claro, pero también sabes que ese día tú llamaste al coronel, y también... Eh, yo no, eh, Fabián, el coronel no es mi amigo. Me lo presentó el Fabián, me ha dicho, el coronel te va, te va a recoger, anda a hacer para no involucrarte. Ah, bueno, no, o sea, estoy salvando, él salvó a mi pellejo ante un huevón que hace huevadas. O sea, imagínate que una tita que le has hecho un favor, la caga con tu, con tu carmética, puta así, ha robado con tu carmética. Puta, para liberarte, hermanote, que te han robado, no has perdido tu carmética. ¿Lo haces o no lo haces? Lo haces, pues, hermano. Lo haces, habrá. Y que por no embarrarla más, o sea, ya la cagó con mi auto. Y para no cagarla más, me he hecho puta merda, o sea, no te cagaré, puta, andá nomás y decir, pues, que te han robado y te va a recoger este coronel, y modo y ya, pues, no, o sea, le voy a decir no. No, 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 que no, o sea, no me voy a tirar un tiro a mi cabeza, ¿no? Al final de cuentas... Mira, yo, hermano, no tengo ninguna filiación política, he estado en la lucha por la democracia, me gustan las cosas correctas, si no ya fuese masista tanto que me ha... o ya fuese candidata a alcaldía, o me hubiese metido con Camacho tanto que me joden por meterme. No, no tengo nada contra ti, Melisa, yo simplemente he denunciado un hecho que me ha sucedido a mí, y lamentablemente lo han hecho con tu auto, ese es el problema, ¿me entiendes? O sea, más allá, yo de ti no tengo nada en contra tuya. El coronel está cagado de voz, por favor. O sea, lo quieren matar, si no lo matan es porque mantienen el amor. Yo le dije al Fabián, o sea, yo, hablando con mis abogados, mis abogados me han dicho, el Fabián sin culpa, ¿sí o sí? Y si no, te va a cagar. Y yo le dije, sin culpa, cojudo, y cuentas toda la verdad, porque yo no voy a estar salvando tu pellejo pelotudo. Yo no puedo, o sea, no me metas en un lío, porque si tú dices que hay amado, y que no sé qué, y que bla, 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 yo tengo que negarlo todo, porque lo mío ha sido robo y punto. Que no, que el coronel, no sé, el coronel es un huevón tan inocente, tan estúpido como yo. Claro, como te digo, yo no me puedo contradecir a lo que he dicho, que me han robado mi vehículo, y yo no sé absolutamente nada de quién ha hecho. Si alguien ha descubierto que es el tipo de la punta, pero ya que me ven a involucrar que yo he llamado, que he recibido llamadas y todo, cosa que además es bien complicado saberlo, salvo con orden judicial. Es que hay pues. Ya lo vamos a... Eso es cagarme nomás, ¿no? Me entiendes, ¿qué vamos a cagarme? Eso es cagarme nomás. El tipo estaba con el uniforme de Gassib. Se supone que tú tendrías que iniciar un juicio al Gassib. Claro, pero el Gassib... Con el uniforme de Gassib. El Gassib ha certificado que no es... Me estás metiendo en un lío. Que pueden conlo desembocar a cosas tremendas. O sea, a ver, ¿qué pasa si el MAS sabe de esto y tergiversa las cosas? ¿Por qué tú sabes cómo hago el MAS? No necesitas la verdad. Y me meto en la cárcel. Vas a correr con eso. O sea, vas a poder vivir con eso. O sea, tú, porque te han pegado y estás luchando por la justicia, ¿te vas a bancar que me joda la vida? ¿Y que tenga dos hijos afuera cagados así porque su madre está adentro? Comparte y opina en la caja de los comentarios. Suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y nos vemos en el próximo episodio. El reportero eres tú. Visita nuestro sitio web interbolivia.com y descárgate nuestra aplicación. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video